Muchas gracias compañeros, me encuentro con James Rodas, lo decíamos, lo destacamos, no pudo terminar el encuentro, no pudo ni siquiera ingresar en la segunda parte, pero ha sido elegido por nosotros como el jugador que más destacó en este encuentro. James Rodas, a propósito, ha sido elegido como el mejor jugador, ¿qué le puedes decir a la gente y esta victoria también destacable? Pues nada, un abrazo para mis compañeros, hicimos un gran partido, este partido la verdad que nosotros entrenamos, estábamos destinados a ganar porque el grupo está apretado, y pues nada, este partido y estos goles que hice hoy, gracias a Dios, no se dio, salí con mi mamá que está en el cielo, que bueno, como hubiera querido que esté aquí, no. Pero si eran las cosas bien, no pude terminar el partido lamentablemente porque tengo un golpe en el hombro, esperemos que no sea nada de gravedad, porque me jodería, pero pues nada, un gusto la verdad haber jugado aquí y que se hayan dado las cosas como Dios quiso, pues gracias a todos los que me han visto y vamos, vamos a seguir preparándonos para llegar a algo bueno, si yo lo permito. Acabas de decir algo importante, la preparación es fundamental y ustedes lo hacen, ¿verdad? ¿Tienen tiempo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se dividen con su trabajo? Pues entre semana, entrenamos dos veces a la semana, con el profe Carlos Llanes, que lamentablemente no está, que ese triunfo también es para él, está enfermo, está un poco grave, pero esperemos que él se recupere y que para el próximo partido él esté con nosotros. ¿Dedicado a la familia, al triunfo? Sí, de cada mi familia, que me ha apoyado mucho, a los muchachos, al cuerpo técnico, al abogado, especialmente, como lo dije anteriormente, a mi mamá, que ya está en el cielo, como hubiera querido que esté aquí y bueno, gracias a todos, ¿no? Una pregunta que normalmente yo le hago a los que quedan como mejores futbolistas o mejores destacados dentro de un partido, ¿si hay algo de presión con los ex futbolistas que están acá participando en la Superliga? Bueno, sí, al inicio yo sí sentía como que la presión, jugar con futbolistas que ya han tocado profesional, que yo quisiera algún día llegar a tocar nada más futbol profesional, pero bueno, sí, un gusto y la verdad que sería como que una experiencia más, ¿no? Jugar con ellos, contra ellos y espero que también pueda jugar bien y hubiera jugado bien, o sea, poder jugar bien para el próximo partido si me toca con alguna ex estrella o cosas así. Muy bien, ahí estamos entonces con el jugador del partido, señores, jugador James Rodas, destacado en este compromiso.